El sector de transporte de carga terrestre advirtió sobre la paralización de sus servicios debido a pérdidas por cierres en Panamá. No entendemos por qué seguimos en una mesa de diálogo en donde las partes que están protestando siguen cerrando las vías de comunicación. Es el cuestionamiento del gremio logístico y de transporte de carga terrestre en Panamá, un sector que reporta pérdidas de un millón de dólares por hora debido a los cierres de vías en las últimas tres semanas en el país. Estamos dejando de recibir muchos productos que vienen de Centroamérica de forma terrestre. Tenemos que recordar que muchos productos que nosotros consumimos en nuestros supermercados vienen de Centroamérica. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de medicamentos. Muchos medicamentos son producidos en Guatemala, son producidos en Salvador, son producidos en Costa Rica. Igual alimentos, muchos productos lácteos o relacionados con productos lácteos vienen de Centroamérica, por lo tanto, carnes, pollos. Por lo tanto, es bien importante que nosotros entendamos que toda esta situación al final del día, lo que está sucediendo es lo contrario de lo que queremos. Estamos encareciendo la cadena alimenticia. Informaron que si el gobierno no garantiza el libre tránsito, se irán a huelga desde este martes 26 de julio. Evalúan acciones. Nosotros tememos un poco por la seguridad de nuestros transportistas conductores, pero no solo la vida personal de ellos, sino también la carga que se está transportando. Que esa carga está en riesgo, no solo de que se pierda, sino que la puedan vandalizar, afectando más al comercio. El sector aseguró que se trata de una afectación multidimensional, ya que Panamá es un país de servicio y toda la distribución se realiza vía terrestre una vez toca tierra. Ciara Morris, Eco News.